¡Un diálogo! ¡Un diálogo urgente! 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 para que así eso se manifieste en la fiesta de la democracia, se manifieste en favor de los que quiere. Usted tiene una tarea en Santiago. Sin embargo, el gobierno ha dicho que la denuncia que hizo la oposición de que se compraron más de 600 mil cédulas, es un mito, que es una excusa para tener algo para explicar la derrota. Sí, los hechos están ahí, los videos, los testimonios están ahí. Y les voy a decir algo, no es el primer gobierno que lo hace. Los gobiernos intentan siempre, porque tampoco podemos tratar de... Pero ellos lo hicieron. Siempre el que está arriba. Sí, siempre el que está arriba trata de incidir, eso es verdad. Por eso es que se toman las medidas, como lo del duplicado de la Junta, como el no celular en la urna, para evitar y minimizar este tipo de acciones. Mire, en Santiago le decía que usted tiene parte de esa tarea, trabajar para usted y para el partido. Claro, claro, o sea, motivar a la gente que se levante a votar. ¿Y qué usted está haciendo en ese sentido? Solamente estamos tocando a la gente, haciendo la publicidad necesaria, diciéndole a la gente, levántese a votar temprano. Mire, con todo ese esfuerzo que ellos hicieron, solamente sacaron un 22%, o sea que un 68% de la población o votó por la oposición o no votó por ellos. Entonces, ese por ciento tiene que salir a votar, a votar por su conciencia, por lo que entienda que más le conviene a la República Dominicana. Y nosotros entendemos que es la fuerza del pueblo, que está encabezada por el líder que tiene mayor legado que exhibir en la República Dominicana. Mire, yo siempre le digo, póngalo al revés. Quite lo que ha hecho el presidente Fernández, por lo menos en Santiago, a ver qué pasa. Quite el Homs, que fue el que dio el impulso para hacerlo. Quite el aeropuerto internacional del Cigao, que eso tenía 25 años parado porque faltaba la voluntad política para hacerlo. Y el presidente Fernández le autorizó la construcción del aeropuerto. Quítelo para que usted vea qué pasa. Quite los elevados, los asfaltados. En Santiago solamente. Pero quite la tarjeta de solidaridad, bueno, gas, bueno, luz. Quite el desayuno escolar, quite la tarde extendida. Quite el metro aquí en la capital. Quite la autovía del este. Si usted quita lo que el presidente Fernández hizo, este país estuviera en el atraso. Quite el tema del internet, de la computadora, la modernización. Toda la eficiencia que impregnó al Estado, al gobierno. Gracias, Luis. Michel, yo veo la declaración de la oposición. Y todos culpan al gobierno. Pero yo te pregunto, ¿y en la parte operativa no falló la fuerza del pueblo y la oposición? Usted está hablando de febrero. Sí. Mire, primero es que la expectativa nuestra en febrero no era alta. El presidente Fernández lo dijo. Es importante, pero no determinante. Porque nosotros sabemos cómo estamos estructurados. Un partido que se estructuró en base a la figura de Lionel, presidencial. Todo el que fue a la fuerza del pueblo. No fue a buscar una candidatura a regidor o a síndico. Es en base a que piensa que Lionel es la opción para mejorar este país. Por eso no teníamos mucha expectativa en cuanto a lo municipal. Eso estaba claro desde el principio. Y segundo, es que siempre el gobierno lleva una ventaja en términos de la municipalidad. Lleva una ventaja por el tema de la abstención, como dijimos, y por el tema de la influencia que hace el gobierno con los candidatos locales. La conquista. Así es. Entonces, estamos viendo debates para Mani. Eso va a ser un toque de queda. Eso va a ser un toque de queda. Y el tiempo establecido, que nosotros hablábamos del tiempo esta mañana. Ellos tienen el tiempo de ir mejorando. Como hay debates previos, tienen el tiempo de ir perfeccionando. Pero la verdad que es un gran aporte a la democracia. Que se dé por primera vez, porque históricamente no recuerdo otro debate. No, no sabía. Este es el primero. Entonces, es un gran aporte a la democracia. Yo lo que espero es que el presidente no recule. Como él recula muchas veces. Y dice que sí, que no. No, porque él fue el primero en decir que va. Yo espero que no. Él fue el primero en levantar la mano. Porque muchas veces dice, bueno, voy a hacer la cartera del ámbar. La voy a hacer y después no la hace. Usted le quiere decir eso, pero en cuanto al debate, él fue el primero en decir que va. Pero yo es cierto. Pero yo estaba en la asamblea y entonces ofrece la cartera del ámbar. Uno que ya no lo ofrezca más. La de Santiago, la Luperón, que ya no lo ofrezca más. O sea, hay cosas que ya no debe ofrecer. Entonces, no me sorprendería. Pero de acuerdo a ustedes, ya no tiene tiempo para ofrecer. De acuerdo a ustedes. Pero sigue ofreciendo. No me sorprendería que el presidente recubre y se invente algo de Estado. Y que no pueda ir el día 24 de abril al debate. No se sorprende. Él debe tener su agenda bien programada. Porque le digo, al ser él el primero, no creo que el presidente lo haya dicho. Ya le dije. Se acordará de mí si él busca una excusa para recular. Porque en ese debate la gente va a tener que decidir quién lo gana en base al legado. Qué ha hecho el presidente Abinader, qué ha hecho el presidente Fernández. Va a incidir mucho el tema de, bueno, el candidato del PRM quiere hacer una reforma para aumentar los impuestos. Pero él acaba de hacer una inauguración importante en Santiago. Pero usted va hoy, mañana, y no se puede montar. ¿Por qué? Porque no está funcionando. Porque eso es, hay un afán. Pero inclusive hay un sistema, ahora mismo está de modo gratuito para que la gente... Yo le invito a usted que vaya. ¿De verdad? O llame a una prima que viva allá y dígale... Bueno... Sí, yo tengo amistades en Santiago. Y mande la foto. Dice, móntate, manda la foto y entonces tú... O sea, eso fue un bulto. Sí, pero es que eso no es la primera vez. Mire, el presidente vive de bulto en bulto. Mire el tema de Haití. Un bulto grandísimo por un canal. Mueve las tropas. Hace arengas, drones. Y los Haití han inaugurado en el canal. ¿De qué sirvió? Bueno, lo hace con un tema político para despertar la dominicanidad. No, pero yo creo que tú estás heráctico. Pero usted no vio las tropas, que las movió. No, 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 yo sé de eso. Yo estoy hablando de lo del monoriel. Pero vaya y dígale... El monoriel no, el teleférico. Si se monta en el monoriel, entonces hay que revisarlo. No, 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 el teleférico. Sí, no, no, todavía está en periodo de prueba y eso. Pero ellos hacen la inauguración prematura. Los ponen ahí para el tema del asunto político. Hoy no está funcionando. No, no, ni ayer tampoco. Pero si usted no me cree, usted ya va a Santiago en un millón de habitantes. No, no, no es que no le crea. Es que me sorprenda porque se supone que inclusive está de modo gratuito para que la gente vaya a experimentar. Mire, 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 el candidato del PR me va a Santiago y da dos veces fue a eso. El primer picazo de la ampliación de la topita Duarte, de Grau. Vaya. A ver qué usted encuentra ahí. Pero no tiene que ir a entrar a Santiago Hermoso. Pero acuérdese de dónde está el programa del campo al colmado. Usted sabe cómo le anuncian del campo al colmado y van a bajar los productos. Usted sabía que no fue. Pero ¿dónde está la reforma policial? Resulta que el mismo candidato a senador de ellos hace un expo y después lo echan para atrás. Pero le está dando seguimiento el presidente al tema de la inseguridad ciudadana con la participación los lunes del Poder Ejecutivo. Ayer no estuvo él, pero estuvo la vicepresidenta. Pero eso es. Entonces, el presidente va los lunes, ya dejó de ir, ya él no va los lunes. No, no, no. Ya no fue la semana pasada. Pensando. Digo, esta semana, ayer. Pero no es por ahí. Entonces, en ese debate, o en ese debate, el pueblo va a ver, el presidente federal le hizo varios seguros. Pero funcionó, acompañado de apartamentos, o sea, viviendas, planes sociales, seguridad, reforma policial, de hecho. Y él está en promesa todavía y creo que, bueno, sí, vi que el encargado de la reforma, yo creo que tiene el país de allá, de renuncio. Pero hay uno. El nuevo. Bueno, el anterior, que fue que, no, primero el plan Giuliani, porque si Giuliani no sabe nadie, primero el plan Giuliani, hay que tener memoria, el plan Giuliani. El plan Giuliani, sí, eso fue desde su campaña. Después el plan Vila, que nadie sabe quién le pagaban y cómo era. Y ahora el plan que no se sabe. Entonces, por eso yo le digo, yo no... Hay un comisionado nuevo. Sí, y los resultados. Los resultados. Los resultados de nada para el pueblo dominicano, aquí hay una crisis de costo de vida. Mira, yo siempre lo repito, en la clase media, a quien se le daña la transmisión del vehículo, se le descuadró el mes y dos meses y tres. El que tiene que ir al dentista y no tiene un buen seguro, está descuadrado. Mire, vamos para la alianza. Creo que ya me van a hacer una seña. No, todavía. Ah, sí. ¿Cómo está la alianza? La alianza está consumada. O sea, la alianza presidencial, que usted me pregunta. Sí, porque ya pasamos la... Exacto, el que quiere, porque también hay senatorial. El que quede en segundo lugar, será apoyado por el que quede en tercer lugar. Por eso es que la oposición debe hacer su esfuerzo y sacar cada quien lo más que pueda. Ya no es tiempo de cuestionamiento. Ya los candidatos de la oposición, entiéndase Miguel Vargas, Donel Fernández, Abel Martínez, tienen que hacer su mayor esfuerzo. Y entonces, entre todos, impedir que el candidato del PRM, que lo que marque es un 44 en las encuestas, saque eso. Lo que marque en las encuestas de nosotros. Y los presidentes de los partidos. Bueno, en el caso de Leonel, él preside el partido y es candidato, pero Danilo también tiene que hacer el mayor esfuerzo. Tiene que hacer, también, tiene que hacer su esfuerzo para que, entre todos, impedir que el candidato del PRM se acerque. Porque no ha logrado llegar al 45 nunca. Por eso usted ve ese esfuerzo tan grande. No, ¿cómo así? Pero, 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 pero lo que dice el PRM y lo que dice, por ejemplo, Paliza. Con el tema del debate, por ejemplo, Paliza dice, yo voy al mío, obviamente. Pero él dice, el mío está preparado. Bueno, pero mire. El de él es el de él. Usted se pregunta. Si, si un partido tiene un 70, como ellos dicen en las encuestas que han encontrado. Y la popularidad del presidente. ¿Cuál, cuál es la necesidad de usted ir detrás de dirigentes de oposición? De un regidor. No es que van detrás, es que dice que se le acercan a ellos, que se quieren ir por el buen trato. ¿Y cuál es la necesidad de usted, entonces, hacerle ese mal servicio a la democracia? Pero no, si usted tiene un 65, usted tiene que estar tranquilo. ¿Verdad? Pero no, no, la verdad es que ellos han echado esa batalla de percepción. ¿Qué eso se hace? ¿Con qué? Con recursos. Compran una encuesta y le ponen los números que usted quiera y ya. Y le da difusión, 9 mil millones de pesos en publicidad, que utilizan para ayudar a mucha gente, ¿no? Y entonces eso, le repliquen, pues, su plan de campaña. Ustedes están muy optimistas. Para una segunda vuelta. La alianza en segunda vuelta. Quien quede en segundo lugar será apoyado por los que queden en tercero y en cuarto lugar. ¿A que usted no le tiene temor a Danilo? ¿Temora? A Danilo. Danilo es parte de la alianza. Pero muchos dicen que hay una negociación subretiza entre Danilo y Luis Abinader. Con impólito de intermediario. De láser, de láser. Sí. Se especulan siempre muchas cosas. Mira, hasta un sorbo del rico te ese dio. Que no me lleve de eso. Los partidos de oposición firmaron un acuerdo, eso está ahí. Pero él no creía, eso se veía claramente que él no creía. Que él tenía, él y un par más del comité político del PLD hicieron lo indecible para que esa alianza no fuese realidad. El objetivo básico de un partido político es llegar al poder. Si usted está agrupado y no quiere llegar al poder, entonces usted es un club. Club de damas, club de caballeros, club de tenis. El objetivo del partido político es llegar al poder. Y el que esté en un partido político presidiendo, siendo miembro, militante, lo que sea, y no entienda eso, entonces está perdido. Que haga otra cosa. Porque si el objetivo es llegar al poder, y usted piensa otra cosa, yo no estoy hablando de nadie, le estoy diciendo que no me da sentido lo que usted dice, porque si ese es el objetivo, entonces tiene todo el mundo que está claro que es llegar al poder. ¿Cómo? Ganando, con alianzas, con discursos, en las calles, movilizando la... Las trompas. Sí, así es. Bueno, pues fuerza del pueblo, le vamos a desear mucha suerte. Gracias. Más allá de Santiago. Gracias a Félix Michel Rodríguez, diputado Partido Fuerza del Pueblo. A ustedes también las gracias por habernos acompañado en este diálogo urgente. Mañana será otro día. Pasen ustedes buenas.